¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou. Bueno, primero tenemos que entrar a Pou, y después vamos a seguir al laboratorio del estante. Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el Veneno Matador. Por 199 monedas. Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo. ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa? Los voy a matar. ¡Aquí! ¡Me vas a matar vos! ¡Rajá de acá! ¿Pou? ¿Qué? 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 Pou, pará, boluda, joda, amigo. ¡Joda, Pou, por favor, boludo! ¡No te calientes así, boludo! ¡No te calientes así! ¡Pou, boludo! ¡La cacha de tu madre, boludo! ¡Joda, boludo! ¡Pou! 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 ¡Pou!